El Estado de México 3 hombres fueron golpeados por los habitantes del San Martín Cuautlalpan, en Chalco, después de que atropellaron a al menos 25 personas que realizaban una peregrinación en el lugar. Los hechos ocurrieron la noche del jueves, cuando tres hombres y una mujer viajaban en una camioneta a exceso de velocidad y en estado de ebriedad, por las calles del pueblo donde los peligreses realizaban una procesión en vísperas de la fiesta patronal. El accidente registró antes de las 22 horas dejando al menos 25 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, que fueron atendidas en el lugar por paramédicos, y posteriormente fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona. El accidente registró en el lugar de la fiesta patronal, en la cual al menos uno de ellos perdió la vida. Adrián Díaz Chávez, director de protección civil y bombero de Chalco, dijo que agentes de la fuerza pública lograron rescatar con vida a dos hombres. Los agentes de la SSP tuvieron que utilizar gas lacrimógeno para dispersar los pobladores que se encontraban enfurecidos por la cantidad de personas que habían sido atropelladas. La camioneta de los presuntos responsables del accidente fue quemada. Traslado en helicóptero Díaz Chávez también informó que una niña de 7 años lesionada en accidente tuvo que ser trasladada de emergencia por la unidad de rescate aéreo del gobierno del Estado de México al Hospital de las Américas en Ecatepec. Otras 16 víctimas se encuentran en el Hospital General de Chalco, y cuatro más el Instituto Mexicano de Seguro Social. Detenidos después de ser rescatados los hombres fueron trasladados al médico legista y posteriormente al Ministerio Público. Trocaso en Puebla la madrugada del jueves, un hombre de aproximadamente 25 años fue linchado en Puebla, acusado de ser un delincuente. Alrededor de 100 habitantes de la colonia Jorge Murat, ubicada al norte de la ciudad, detuvieron, amarraron, desnudaron y golpearon al presunto delincuente, que por la golpiza perdió la vida el hombre tenía también un letrero que decía, esto me pasa por ratero, vecinos de juicio.